Mientras centros de ciudadanos de diferentes países que presentan problemas de ceguera son atendidos u operados con todos los recursos especializados en Cuba, pacientes enfermos de VIH han esperado años para ser atendidos. Uno de los casos es el de la ciudadana Berta Seideus, quien sueña con recuperar su visión. Yo tengo el VIH, pero a mí mejor dicen que en este momento eso no tiene que ver nada con el problema de la vista. Porque yo empecé, antes de yo calcándome esta enfermedad, yo hace rato que he venido prescindos de la vista. Hace más de un año y pico o más que yo estoy esperando el lío de la operación, no me acaban de llamar. Cada vez que mi hijo va a llegar, le dicen no, tiene que esperar, tiene que esperar, tiene que esperar. Más de 4.000 salvadoreños han recobrado la visión tras ser atendidos por médicos cubanos. Según un reporte emitido en febrero de este año por la televisor estatal cubana, otros miles de extranjeros han sido atendidos en Cuba y en Venezuela bajo el programa Operación Milagro. No tenemos las mismas atenciones. Las mismas no las tenemos. Sufrimos desprecios, rechazo y humillación. Porque, por ejemplo, yo fui a la dependiente a ponerme una inyección y a la enfermera le daba miedo ponerme la inyección y yo tuve que quitarle la jeringuilla y inyectarme yo mismo. Yo he tenido discriminación en el poliquínico Robert Silveta. Una vez fui a atenderme y no me atendieron y tuve problemas y ahí me hicieron hasta meten de repudio. En mi caso sí he tenido problemas. Estos no son hechos aislados. En Cuba, según datos oficiales, han documentado más de 20.000 enfermos de VIH y SIDA en los últimos 18 años. La mayoría enfrenta falta de atención médica o de alimentos. Esperemos que las autoridades cubanas encargadas de la asistencia social ayuden a los miles de enfermos que en Cuba esperan por un milagro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.